¿Quieres escribir bonito el coreano? Entonces no imites el estilo de letra del libro de texto como esto. Solo toma en cuenta las tres claves. Hola amigos, todos ustedes quieren escribir bonito el coreano, pero es muy difícil, ¿verdad? Es porque el alfabeto coreano es totalmente diferente al alfabeto español. Pero hay otra causa importante. Los libros coreanos enseñan el estilo de letra más difícil pero menos bonito. Casi todos los libros coreanos enseñan este estilo de letra. Se llama estilo Myung-jo. Es el estilo más formal usado oficialmente para documento nacional en Corea. Por eso los libros introducen este estilo a los extranjeros. Pero prácticamente en Corea este estilo solo sirve para escribir a computadora. No es adecuado para escribir a mano. Hay tres razones. Primero, hay demasiado curva en las letras de este estilo. Mira, todos los consonantes tienen curva. Además, en caso de consonante key up, depende de la ubicación, hay diferentes tipos de curva. Todos vocales también tienen curva a la punta. Para los extranjeros es muy difícil saber cuánto deben curvar la letra. A veces, si curvan demasiado la letra, se ve otra letra. Segundo, tarda mucho tiempo en escribir este estilo de letra. Cuando tienen más curva, se necesita más tiempo para escribir. Por último, este estilo se ve demasiado antiguo, pero no tan bonito. Por estas razones, los jóvenes coreanos no usan este estilo. Entonces, ¿ustedes qué estilo de letra deben practicar? Les aconsejo practicar el estilo kodik. Es el más fácil y rápido, además el más bonito. Para escribir en estilo kodik, es suficiente tomar en cuenta tres claves. Ahora, les enseñaré cada uno. Primero, usar solo línea recta. No línea curva. No curva a la punta. Por ejemplo, estos tres kiyo que tienen curva, no. Dos líneas rectas, está bien. Consonante piu, también. Curva no. Línea recta, está bien. Vocal a, o. Curva la punta, no. Línea recta, está bien. Segundo, escribir un círculo equilibrado en consonante i, un. Por ejemplo, no curva a la punta, no forma de óvalo, círculo equilibrado, está bien. Tercero, es el más importante, escribir con misma altura, todas letras en una palabra, especialmente entre las palabras que tiene bachim y no tienen bachim. Muchos extranjeros escriben malo, las palabras que tiene bachim. Por ejemplo, sa ranghe, inicia la letra sa sin bachim y sigue letra rang con bachim. Muchos escriben letra rang, más alto que letra sa, porque tiene bachim. Pero, pero es escribir malo, pero es escribir malo. Letra sa y rang, deben tener misma altura. Para ello, debe escribir la letra sa más grande de lo que pensaba. Otro ejemplo, kam sa ham ni da, inicia letra kam con bachim y sigue letra sa sin bachim. Muchos escriben letra sa más bajo que letra kam, porque no tiene bachim. No olviden tres claves, escribir solo línea recta, escribir un círculo equilibrado en consonante de bachim. y un, escribir con misma altura todas las letras en una palabra. Tomando en cuenta estos tres claves, vamos a escribir cuatro frases esenciales en coreano. Vean cuidosamente y escriban imitándolo más de tres veces. ¡Gracias! 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 Hemos terminado la clase de hoy. En el siguiente video, vamos a practicar más para escribir bonito el coreano con este estilo de letra. Además, voy a ofrecerles los textos gratis para que practiquen solo. Suscripción, like, alarma, compartir y su comentario por favor. Adiós, hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós, hasta luego. Gracias.